El trabajo artístico del puertorriqueño Héctor Rivera ha sido venorado internacionalmente, no solamente en el canvas ni en la pantalla pequeña, sino también en el escenario de Broadway. Acompáñame a descubrir su historia. Dentro de la vida de un artista también se debate obstáculos. Esa frase fue clave para la vida de Héctor Rivera, un artista latinoamericano que encontró su pasión dentro del arte y la música. Puerto Rico, la isla que vio a Héctor Rivera nacer, le dio momentos difíciles, pero también le dio la enseñanza y motivación que él necesitaba. Como en Puerto Rico hay oportunidades que son escasas dentro de todas las ramas, pues yo decidí hacerlas todas. Dibujaba, me ponía a pintar, me ponía a cantar en este grupo de merengue, ok no funcionó pues me iba para un band boy y si no funcionó esto pues me iba a hacer otra cosa, dibujar. Era todo relacionado al arte. Participando en diferentes concursos como Objetivo Fama, Que Viva, entre otros, le dieron el último toque de disciplina para ser un artista completo. Yo me metí en todo y había una competencia de canto en Puerto Rico, se llamó Objetivo Fama. Gane o no gane, voy a estar en Televisión Nacional, la gente me va a ver y ahí es mi oportunidad para echar pa'lante. Desde Bayamón, Puerto Rico, hasta el escenario de Broadway, Héctor Rivera forma parte del fenómeno musical On Your Feet, interpretando a Emilio Estefan. Ese mantra actoral, como yo le llamo, de estar interpretando a una persona tan viva y tan apasionada, es algo que me identifica y que hacerlo todos los días me ayuda a seguir desarrollando una personalidad que yo también quiero adquirir como la de Emilio Estefan. Interpretar a una persona como él, me ayuda a mí a nunca parar, a seguir soñando, a seguir siendo un niño. Héctor Rivera nos delata cómo fue su primera noche en Broadway. Sentí mucha satisfacción. Me fui en background desde los 14, de situación, de llorar, de no poder pagar la renta, de no poder comer, de volver a estar en el triunfo, de aplausos. Fui toda esa trayectoria cuando vi concretado un aplauso en Broadway y yo dije, qué recompensa más bonita, pero esto no se acaba aquí, esto no lo voy a tomar for granted, vamos a hacer las cosas con mucho respeto, es un oficio, sigo siendo actor, cuando se acabe esto seguiré buscando mi camino y fue de mucho agradecimiento a Dios, de agradecimiento a la vida y mucho respeto a la historia que estoy y a Emilio, a Gloria, a todos los productores que confiaron en mí. Si te interesa ver a Héctor Rivera en acción, visita la famosa obra de Broadway, On Your Feet. Reportando pa' Bronx Day, Natalia Quiñones. Si te interesa ver a Héctor Rivera en acción, visita la famosa obra de Broadway, ¡Gracias! ¡Gracias!